Agradecida es nuestra tierra huasteca. Vizcatlán, comunidad náhuatl del municipio de Huacuta, Hidalgo, es ejemplo de gratitud y tradición. En el ritual de lavado de manos, se agradece purificando el cuerpo, las manos, el alma y el espíritu. El huehuatlácatl guía a los recién compadres y comadres y apaga con la ayuda del copal, los zones, el agua y la bebida, lo caliente que ha dejado en sus manos el recibimiento del recién llegado. Porque cuentan las abuelas que cuando el bebé sale del vientre de su madre, su cuerpo es caliente, como si tuviera fuego. Nuevamente, en Izcatlán, Huejutla, Hidalgo, la herencia de lo nuestro, Pueblos originarios con identidad y tradición, se hace presente. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios.